El programa de hoy es más que especial, ya que visitaremos dos destinos de los que mucho se habla y poco se conoce en profundidad. Iniciaremos nuestro viaje por las paradisíacas Islas de Fiji, en medio del Océano Pacífico. Desde allí, Mirta nos hará conocer algunos puntos curiosos y sorprendentes de este destino, como también los principales servicios que tiene ese rincón remoto del mundo. Iniciemos el capítulo de Mundo Visual de hoy y comencemos a viajar. Si todo en el medio del Océano Pacífico Sur y dentro de un conjunto de 300 islas recorridas por cadenas montañosas, se ubica uno de los destinos más exóticos y encantadores del planeta. Un lugar donde su gente vive en un estado de plenitud, rodeado de un marco natural inigualable. Una región que recibe al turista con lujosos hoteles y servicios de alta calidad. Una propuesta de playas únicas y maravillosas, bañadas por una cristalina agua de color esmeralda. Conocer Fiji creo que es el deseo de cada uno de nosotros, pero pensar en qué es lo que vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es naturaleza, porque son muchas, pero muchas islas. Se contabilizan 322, pero dicen que entre habitadas y deshabitadas hay más o menos 800 islas. Pero además de lo que vamos a disfrutar, de los deportes, de la vida, también vamos a disfrutar de su gente. Porque los hoteles tienen una calidad y calidez en la atención que realmente uno se siente como si fuera la única persona en el mundo que llega hasta este lugar. Recorrer el lugar es llenar el alma de sensaciones. Por un lado, un ambiente puro y natural. Playas de arena blanca, realmente paradisíacas, son el lugar ideal para desenchufarse y sentir plenitud frente a tanta belleza. Turistas de todo el mundo arriban diariamente a las diferentes islas. ¿Qué vienen buscando? Esto, estas vistas de este mar maravilloso del Pacífico Sur, el entorno natural, por supuesto, y los atardeceres. Unos atardeceres en donde el mar va cambiando de color, porque cuando las nubes aparecen, esto se contempla de otro modo. Realmente el entorno natural que tiene la isla de Fiji es maravilloso. Aquí hay mucho para conocer, y el medio de transporte por excelencia, es subirse a una lancha y viajar de una isla a la otra. Nosotros ahora vamos a hacer una recorrida, vamos a transitar aproximadamente 15 minutos por aquí, por el Océano Pacífico Sur, en la isla de Malolo, para llegar hasta el pueblo y ver las costumbres. Quise visitar la zona interior de Fiji, donde vive la mayoría de sus habitantes. Es una experiencia recomendable, ya que además de disfrutar de los aspectos turísticos que ofrece el destino, conocer a su gente y su forma de vida autóctona, es algo que nos enriquece en conocimiento y en cultura general. La vida allí es muy tranquila. Sus habitantes comercializan sus artesanías en diferentes puestos colocados frente al mar. El ingreso a la isla me muestra casas modestas perfectamente cuidadas. La escuela y la iglesia conforman el entorno ideal para una vida pacífica y tranquila. Durante el día, lo paradisíaco del lugar se disfruta al máximo. Y durante las noches, las comidas tradicionales, el folclore, las vestimentas y las costumbres locales son el deleite del final de una jornada mágica dentro de un lugar encantador. El ingreso a la isla me muestra casas perfectamente cuidadas. Los visitantes quedan fascinados en la visita a Fiji. Es un destino que tiene de todo a pesar de estar en un lugar remoto y alejado de todo. La gente del lugar es un valor agregado por su hospitalidad y alegría contagiosa. Su música despierta emociones y estados de satisfacción. El lugar invita a recorrerlo por sus diferentes puntos, a conocer su forma de vida y a vivir intensamente todo lo que aquí se ofrece para que al turista le quede grabado esa sensación de bienestar de haber pasado unos días inolvidables en un destino exótico del mundo. Sus playas de arena blanca, la transparencia y el color esmeralda del agua del mar ya es motivo suficiente para un perfecto disfrute. Si a esto le agregamos hacer alguna actividad acuática divertida como bucear o remar en callar por la tranquila bahía, el placer de estar aquí se incrementa minuto a minuto. Como les decía, uno de los deportes que podemos practicar aquí es andar en callas. Yo me voy a animar, el mar se ve calmo, celeste, azulado, diferentes tonos me esperan en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Los fichianos son gente muy amable y cuando uno llega acá dice, ¿cómo me haré entender? Bueno, ellos hablan justamente fichiano, endostani e inglés, pero realmente son tan pero tan amables que seguramente nos van a entender de algún modo. ¿Cómo se llega hasta este lugar? Justamente saliendo desde el puerto y desde allí las embarcaciones, diferentes embarcaciones van trayendo a los pasajeros a las diferentes islas en donde uno ha elegido su hotel. El entorno les puedo asegurar que realmente es maravilloso y el servicio excelente. Aquí nosotros estamos todos en cabañitas, cada uno tiene su casita podríamos decir con todas las comodidades y luego el encuentro en diferentes lugares en donde también podemos bailar. La isla en su interior es selvática y propone senderos para recorrer y conocer una parte de la biodiversidad que tiene Fiji en medio del océano. Por supuesto que el descanso y lo placentero de estar en un lugar paradisíaco como este es lo que reina. Los hoteles tienen todo lo necesario para disfrutar del lugar con los mejores servicios, todo combinado y complementado con la cultura local. Sin dudas, Oceanía tiene mucho por descubrir con lugares realmente mágicos e inimaginables. Nuestra visita a la isla de Fiji son una simple muestra de todo lo maravilloso y paradisíaco que es esta región alejada del resto del mundo. Después de recorrer las paradisíacas islas de Fiji, volveremos a nuestra querida Argentina para recorrer otro lugar maravilloso del sur de América, la región patagónica de Puerto Madryn. Desde allí, Mirta nos hará vivir la experiencia de relacionarnos con parte de la fauna marina local y nos hará disfrutar de una región maravillosa de nuestro país. Un verano de primera en el Caribe. Viajá a Punta Cana. Siete noches en hotel de cuatro estrellas All Inclusive con vuelo directo. Unas vacaciones ideales con el mejor precio y para pasarla genial. Los cupos son limitados. Llámanos y ya comenzá tu viaje. Ahora podés volar. Los jueves y domingos. Viajá desde Buenos Aires a Termas de Río Hondo desde 7.900 pesos finales. Ida y vuelta por American Jet. Líneas aéreas. Europa a tu alcance. Diecinueve días en hoteles de tres y cuatro estrellas. Aéreo, traslados y excursiones incluidas. Todo con una promoción especial para que puedas viajar al viejo continente. Viajá por Argentina con Turimirt este verano 2020. Iguazú, misiones. Cuatro noches en hotel cuatro estrellas. Aéreo, traslados y excursiones. O también te llevamos a Bariloche en verano. Cinco noches en hotel cuatro estrellas con desayuno, aéreos y traslados. Precios promocionales. Vení a disfrutar del MotoGP en Termas de Río Hondo. El acontecimiento deportivo de motos más importante del mundo. Invita a Hostal del Sol Spatter Mall. Decidite a viajar por el mundo. Nosotros te llevamos con las mejores promociones. Miami y un crucero por el Caribe. Catorce días, aéreo y traslados. En hotel de cuatro estrellas. Conocé India, Nepal y Dubai. 22 días en hoteles cinco estrellas con traslados, excursiones y comidas incluidas. Salida grupal marzo 2020. Llámanos y te contamos más detalles. Te invitamos a conocer Croacia con un crucero privado por las Islas Dálmatas. Salida grupal única junio de 2020 con un descuento especial para el segundo pasajero. Contáctate con nosotros para informarte sobre este paquete exclusivo de Turimirt. Viajá a Rusia recorriendo los fiordos y Escandinavia. 20 días conociendo las maravillosas ciudades de Moscú, San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo, Bergen, Lilihammer, Loftus, Oslo y Copenhague. Salidas grupales junio y agosto 2020. O también podés conocer Egipto, Jordania e Israel. Salidas exclusivas con alojamiento en categoría de lujo y estancia en Mar Muerto, Mar Rojo y una noche en el desierto de Guadirum. Salidas grupales en marzo y noviembre de 2020. La Patagonia argentina es una de las regiones turísticas más reconocidas en el mundo. Dentro de ese reconocimiento que atrae visitantes de diferentes regiones, la ciudad de Puerto Madryn es quizás una de las más buscadas en la zona central del sur argentino. Allí el mayor atractivo está en la relación del hombre con toda la naturaleza viva que rodea este lugar a la vera del mar. Los famosos avistajes de la ballena franca austral, bucear con lobos marinos en la bahía del Golfo Nuevo o disfrutar de paisajes agrestes únicos en el mundo, son algunas de las tantas propuestas que ofrece esta región turística de Chubut. Allí está Mirta para hacernos disfrutar una vez más de un destino maravilloso, lleno de naturaleza y aventuras. Aquí los veranos son con una temperatura de aproximadamente 25 a 33 grados y los inviernos son bastante frescos. Por supuesto que toda esta zona da para realizar muchísimas excursiones, por lo pronto disfrutar de este lugar, de esta ciudad preciosa que es Puerto Madryn. La ciudad de Puerto Madryn está ubicada a la vera del Golfo Nuevo, al sur de la península de Valdés y en la región central de la Patagonia. Es una gran ciudad preparada para recibir visitantes del mundo en todas las épocas del año. Los vientos patagónicos son parte del gran atractivo turístico, ya que su fuerza y su constancia nos permite entender que estamos dentro de un destino turístico agreste, cuya principal propuesta es vivir la naturaleza en estado puro. En la misma ciudad de Puerto Madryn están sus amplias playas que en tiempos de verano y cuando los vientos no soplan tan intensos, son lugares propicios para practicar deportes náuticos o vivir una de las aventuras más interesantes, que es bucear con lobos marinos. Para esta actividad habrá que prepararse con un traje especial para soportar las frías aguas del Golfo. Un día precioso en Puerto Madryn para poder aprovechar todo. Nosotros nos vamos a ir a dar un paseo en lancha para poder tener una vista hermosa de esta ciudad tan bella. Por eso nos hemos puesto estas chaquetas, que en este momento tenemos un poquito de calor, pero seguramente cuando estemos navegando nos van a ayudar para protegernos un poco del frío. Luego nos internaremos en una embarcación que nos acercará a una colonia natural de lobos marinos ubicada en la zona sur de la bahía. Allí un instructor nos da unas indicaciones para sumergirnos con snorkel y a partir de zambullirnos en el agua, los pequeños lobos marinos se acercan para jugar con nosotros. La experiencia es realmente única y recomendable. Debo reconocer que tiene algo de adrenalina, pero al primer contacto con estos inofensivos animalitos se pasa para que todo se convierta en una experiencia inolvidable. Sigamos conociendo las propuestas de Puerto Madryn y visitemos el Centro de Interpretación de la Vida Marina llamado Ecocentro. Es un lugar de encuentro y reflexión. Está inspirado en el mar. He visitado por 15.000 chicos anualmente. Fue fundado en el año 2000. Ya lleva todos estos años y han pasado por este lugar más de 500.000 personas. Aquí se ve, se interpreta y se disfruta de muchas cosas que tiene toda esta región natural y a veces no se ve con exactitud. Esqueletos de la gran ballena, moluscos en estado natural, vivencias de cómo funcionan las corrientes marinas o experimentar sensaciones en un fondo de mar recreado son algunas de las actividades que el ecocentro ofrece a sus visitantes. Para conocer a fondo todo lo que tiene Puerto Madryn hay que dejar el eje urbano de la ciudad integrada con su zona portuaria y viajar un poco menos de 60 kilómetros hasta llegar a Península Valdés, el gran atractivo natural donde reina la vida silvestre y donde todo se vive con gran emoción. En el ingreso a la Reserva Provincial tenemos otro centro de interpretación donde podemos ver la zona más estrecha de la península y algunas curiosidades de su fauna. El camino continúa hacia otra región de playas amplias, lugar donde se puede apreciar desde lejos algunas colonias de elefantes marinos y lobos de dos pelos en colonias familiares de reproducción. Hemos pasado por Punta Norte y llegamos aquí, a Caleta Valdés. El tránsito que hemos hecho siempre es en camino de Ripio. Llegamos a este lugar en el que también hay una colonia de reproducción de elefantes marinos. Algo interesante, los elefantes marinos conforman un harem de aproximadamente cada macho 20 hembras. Todo es interesante en este recorrido que llevará como mínimo un día completo para conocer todas sus propuestas y curiosidades. Pero sin dudas, en un gran plato fuerte de este destino es la ballena franca. Y aquí, en un pequeño paraje del interior de la península llamado Puerto Pirámides, está el único lugar en el mundo donde se puede embarcar en lanchas especiales y hacer el maravilloso avistaje ballenero. Puerto Pirámides se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn. Este es el único lugar en el cual vamos a poder hacer el avistaje a ballenas, a la ballena franca austral. Vamos a estar sobre el mar y sobre estas lanchas aproximadamente dos horas y vamos a tener una experiencia, esperamos que sea maravillosa. Las embarcaciones se abordan en tierra firme. Un original sistema tirado por tractores introduce la lancha dentro del mar para comenzar un recorrido para ver, sentir y conocer más de esta ballena autóctona de la Patagonia. Hemos abordado a esta lancha que lleva aproximadamente 45 pasajeros. Nos han dado las recomendaciones de rigor, solo vamos a poder pararnos a ver las ballenas en cuanto las tengamos cerquita y vamos a estar aproximadamente dos horas tratando de encontrar algunas de ellas. La ballena franca austral es lo que indica su nombre. Un animal franco y curioso que se acerca a cualquier cosa que no sea habitual a su hábitat. Esto permite verlas desde muy cerca, sentir su respiración y disfrutar ocasionalmente de algunos de sus fantásticos saltos. Bueno, hemos tenido un poquito de paciencia, pero nos hemos acercado muy mucho aquí a la ballena y a su ballena y a su ballenato. Es una experiencia muy, muy linda. Hay que tener tan solo un ratito de paciencia para ir pudiendo encontrar a estos animales. La ballena franca llega a Puerto Madryn a finales del mes de abril y se mantiene en esta zona hasta diciembre para luego viajar a la región artártica. Hasta aquí llegan para reproducirse y tener sus crías que acompañarán durante todo el año a su madre hasta volver aquí nuevamente el año próximo. Sin dudas, el viaje por esta región patagónica de Puerto Madryn tiene mucha adrenalina y aventura entremezclado con la sensación de libertad y naturaleza que nos rodea en todo momento. Es un destino que la pasarán muy bien, comerán los mejores frutos de mar de la Patagonia y vivirán días inolvidables junto a este entorno maravilloso e imponente. Nos vamos, sin antes invitarlos a otro viaje tan interesante como este en nuestra segunda edición de los domingos al mediodía, donde recorreremos lugares como estos. Viena es una ciudad que todo aquel que visita Europa sueña conocer y realmente es un sueño conocerla y disfrutarla. Es la gran capital de Austria y geográficamente está situada en la región de los Alpes a orillas del reconocido río Danubio. La ciudad tiene una larga historia, ya que es una de las más antiguas capitales de Europa, por lo que cuenta con un importante patrimonio artístico, arquitectónico y cultural. Recuerden que pueden escribirnos y ser parte de nuestra familia ingresando a todas nuestras redes sociales. Mundo Visual, el programa que te hace vivir cada destino turístico como si estuvieras allí. Mundo Visual, el programa que te hace vivir cada destino turístico como si estuvieras allí. Mundo Visual, el programa que te hace vivir cada destino turístico como si estuvieras allí.